¡Adiós! 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 Estamos con Thiago Unur para Argentinos Pasión. Thiago, otra victoria de la Reserva y encima ahora con gol tuyo. ¿Cómo lo viste al equipo a nivel personal y en lo grupal? A nivel grupal veo un equipo con mucha confianza. Es lo que nos tramite el DT a través de los entrenamientos. Así que confiamos mucho en Cristian y noto un grupo muy humilde. Y en lo personal tuyo te tocó marcar, seguir sumando minutos con Reserva. ¿Vos cómo estás hoy? La verdad que un poco aliviado. Venía teniendo unas semanas malas y el gol la verdad que me da un alivio. Para la gente tal vez hace un tiempo ya llegaste al club y tu nombre empieza a tomar fuerza en Reserva. Venís concentrando. Hoy te tocó marcar. Desde que llegaste hasta ahora. ¿Cómo venís haciendo este trayecto? ¿Cómo te venís sintiendo? La verdad que bien. Cada vez me puedo afianzar un poco más. Y nada, la verdad que eso me suma mucho. Estoy agarrando más confianza en los números acá del club. Los tres puntos de hoy son vitales para que Argentina esté ya prácticamente en la fase final. ¿Crees que este equipo puede llegar lejos y no se achica en pelear un campeonato? Sí, sí. Siempre confiando en lo que es nuestro juego. Confiando en los entrenamientos, en lo que nos transmite Cristian. Yo creo que sí. Pero el tema está en no confiarnos. Eso es lo que les inculca a Cristian. Que siempre estén metidos. Porque hoy en un momento iba 3-0 y daba indicaciones como si recién arrancara el partido. Sí, sí. La verdad que sí. Para cerrar un poco. Hay muchos chicos ya que están jugando en reserva, en cuarta. Que están teniendo sus primeros minutos en primera. ¿Vos te ves en un corto plazo ahí en el primer equipo? Sí. La verdad que ahora más que nada estoy concentrado. Estar acá en reserva. Hacer un buen papel en reserva y que la cosa se vaya andando. No me pongo a pensar mucho en primera porque si no me estoy saltando en paso.